Oh gracias Señor por tu infinita misericordia, por tu infinito amor Alguien dijo en una ocasión que la enfermedad más grande de este siglo era el cáncer A lo cual yo repliqué que no era precisamente el cáncer la enfermedad más grande de este siglo Sino la falta de fe en los cristianos Cuando volteamos al Evangelio de San Marcos capítulo 5 Vemos a una mujer llena de fe Una mujer que había agotado todo cuanto tenía Había visitado a todos los doctores de la región Había hecho todo lo que humanamente podía Y nada la había sanado Pero no había intentado a Jesús Una mujer sencilla, humilde Pero con fe en ese momento ¿Cuál puede ser tu enfermedad el día de hoy? Que Dios no pueda sanar en su omnipotencia Te invito a ponerte en los pies de aquella mujer a través de la fe Y declarar como ella Si tan solo Tocara el borde del manto de Jesús Yo sanaría Yo sanaría Señor Jesús Si tocara el borde del manto de Jesús Si tocara el borde de tu manto Y quien pida con fe Y quien pida con fe hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Hoy recibirá Basta solamente esperar Y creer como aquella mujer Porque su palabra lo dice Porque su palabra lo dice Que al que pida se le dará El que busque encontrará El que toque se le abrirá No importa por lo que esté pasando hoy Hoy puede ser el último día de su enfermedad Pero hay que creer Que Él tiene el poder para sanar Te invito a decirle conmigo en este momento Levántame Dígale con fe Levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Oh, levántame Señor Jesús Solo tú tienes poder para hacerlo Levántame Yo creo que es un buen momento Para decirle al Señor Jesús Yo confío en ti Y así como nunca se lo ha dicho en su vida Hagámoslo hoy Hagamos la prueba Y veamos que bueno es el Señor Yo confiaré, dígale Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Y yo confiaré Señor Jesús Pues solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Solo en ti tendré puesta mi confianza Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Señor Jesús Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A mi corazón Precioso Señor Consolador Venirás morada En ti Saciame de tu amor Bienvenido Espíritu Santo 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 Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el Señor, en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vuelvo a ti Luché como un soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vuelvo a ti Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu Subérgeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Subérgeme en el río de tu espíritu 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 Sumérgeme Señor Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús 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 mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocándolo Tocándolo Sanando Y liberándolo Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Algo está pasando en este lugar Más Fileto Héroes Cualmente El Héroes Cualmente Héroes El Señor está pasando por aquí, y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. El Señor está pasando por aquí, y el Señor está pasando junto a ti. El Señor está pasando por aquí. Y seguro Él te quiere bendecir. Está pasando, está sanando, está pasando por aquí. Está pasando, está sanando, el Señor está pasando por aquí. 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 Está pasando por aquí. Él está pasando por aquí. Él está pasando, y te está sanando. Él llena tu corazón. Está pasando, está sanando. Él está pasando, el Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. El Señor está pasando por aquí. Por aquí. Por aquí. Quiero invitarte en este momento, a que mires a Jesús. Jesús. Pero míralo con mucha fe. Él tiene poder. Él tiene poder. Dios está pasando, y el Señor está pasando por aquí. Él tiene poder. Tiene poder para sanarte. Poder para liberarte, tiene poder para cambiar En este instante tu corazón, tiene poder para romper Las cadenas que te atan, míralo a él, míralo a él Míralo con fe, y él te ayudará Porque Jesús tiene poder, míralo a él Él tiene poder, tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti, poder para levantarte De donde tú estás, tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar, las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él, míralo a él, míralo a él Él tiene poder Hermano, hermano, en este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer, de sida Puede levantarte no sólo de esa silla o de esa cama donde tú estás Sino que con su gran poder puede sacarte del pando del pecado en que te encuentras Míralo a él, míralo a él, pero míralo con mucha fe Es Jesús el maestro y está aquí Clámane a él en este momento y él te responderá Tiene poder para sanarte, poder para liberarte Tiene poder para liberarte, tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper las cadenas que te atan Míralo a él, míralo a él, míralo con fe Tiene poder para limpiar la lepra que hay en ti Poder para levantarte de donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar, poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo que sólo él puede hacer Míralo a él, míralo a él, míralo a él Él tiene poder Míralo a él, míralo a él, míralo a él, míralo a él Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Míralo a él, 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 míralo a estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí, mi anhelo, mi deseo, es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo, es tenerte junto a mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye de mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye en mí. Música Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye de mí. Desciende, desciende espíritu, 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 s inténgulo, purposely, vivo, amor, víritu, en el que diré usted, Amado Espíritu de Dios Amado Consolador 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Aparece y ya empieza el día a morir, quédate conmigo, oh Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Amén. 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 Guíanme, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento, sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible Mi Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y es fácil si tú me llevas de tu mano Y quiero conocerte, quiero jugar contigo, y hacerte reír, mamá estoy aquí. Mira cuánto he crecido, ya tengo unas manitas, que tu rostro acaricia, seré fuerte y sano, parecido a papá, estoy muy orgulloso, de que seas mi mamá. Mamita, ¿dónde estamos? ¿Qué es esta oscuridad? Escucho muchas voces, que me quieres abortar. Mami, no lo hagas, yo también quiero vivir, tengo derecho a la vida y a ser un niño feliz. Mami, no lo hagas, yo también quiero vivir. Mamita, tengo miedo, miedo de morir, de morir sin conocerte, y decirte que te amo a ti. Mamita, estoy en el cielo, he conocido a Jesús. Él me da la luz, Él me dará consuelo, y María cuidará de mí. Mami, ya te queda mucho. 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 Eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da a ti Mi vida, campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora, nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, que Dios nos dejó Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad Se me encontrar fiel a amistad Qué bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo de la luz Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me das Es el que Jesús puso en tu corazón Incluye en tus actos Diciéndome que su amor por mí es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Siempre seremos amigos tú y yo No he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No es fácil de romper nuestra amistad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia, nada cambiará Nada, nada, nada Siempre seremos amigos tú y yo Me he podido con ropa No, no, no es fácil de romper nuestra amistad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia, nada cambiará Nada, nada, nada Siempre seremos amigos tú y yo Me he podido con ropa No es fácil de romper nuestra amistad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hoy fui a tocar A la puerta de tu corazón Y no me abriste Fue un dolor tan inmenso que sintió mi corazón Hoy fui a tocar Mi deseo fue cenar esa noche Solo contigo Más no abriste la puerta y muy triste Me alejé de ti Lo que hiciste es oír la voz Cuando yo te hablé Lo que hiciste es oír la voz Cuando yo te hablé Y te dije hijo mío Ven a mí Lágrimas Lágrimas Brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí Por la eternidad Lágrimas Brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí Por la eternidad Música Hoy fui a tocar Mi deseo fue cenar esa noche Solo contigo Más no abriste la puerta y muy triste Me alejé de ti Lo que hiciste es oír la voz Cuando yo te hablé Lo que hiciste es oír la voz Cuando yo te hablé Y te dije hijo mío Ven a mí Lágrimas Lágrimas Brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí Por la eternidad Lágrimas Brotan de mi corazón Brotan de mi corazón Al saber que vas sin mí Por la eternidad Música 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 Si en algún momento de mi vida Música 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 Sus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que abrí, que agobian, Él las llevará. Y dijo, vengan a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu dificultad, pero esta canción te dice que no hay nada que Dios no pueda lograr. Gracias, Señor, porque mi enfermedad Tú la sanas y mi carga es más ligera porque Tú la llevaste en la cruz. No hay problema muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva. No hay tormenta muy negra que Dios no me calve. No hay dolor ni angustia que Dios no las oye. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas, mi hermano, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a mí me amobian, Él las llevará. Y me confiérame a mí, los trabajados y cansados, que yo los haré descalazar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas que a mí me amén. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, también tus cargas que a mí me amén. De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, yo te exalto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto mi Señor Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, Nyluya, máncar Aleluya, pongan tus mañana, como alumnos Aleluya, ay DMV Aleluya, Shielda con duro, Señor Úngeme, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir Tócanos, y tócame, lléname, y tócame, lléname de ti Espíritu Santo, y tócanos Y tócame, lléname, y tócame, lléname de ti Espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, úngeme, satúrame, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, tócame, lléname, lléname de tu presencia Quiero sentir, te quiero sentir Espíritu Santo, tócanos, tócame, lléname de ti Lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, tócame, satúrame de ti Espíritu Santo, tócame, satúrame de ti Lléname de ti, Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame Lléname de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda alabanza O Espíritu Santo toma control en esta hora, en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre Hoy declaramos la bendición sobre tu vida Hoy declaramos la bendición sobre tu hogar Hoy declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda Atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando Ahí está liberando Oh, más de ti Espíritu Santo Más de ti Oh, más de ti Espíritu Santo 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Oh, más de ti 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 Espíritu Santo AudioJungle 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 ¡Gloria, chan! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.